A 33 días de elegir jefe de gobierno de la Ciudad de México, las actividades de campaña continúan constantes. Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional ante militantes del partido en la demarcación Venustiano Carranza, se comprometió en duplicar los apoyos de Prospera y garantizar el acceso al agua. Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, estuvo en la presentación de un nuevo proyecto del Metroférico en la delegación Magdalena Contreras, promoviendo el transporte seguro. También visitó Milpalta, en donde dijo que su prioridad va a ser trabajar en proyectos de infraestructura. Marco Rascón, candidato del Partido Humanista a través de su cuenta de Twitter, señaló que de ganar la contienda el próximo 1 de julio, implementará un plan de recuperación de los penales en la capital y así combatir la corrupción. La candidata independiente Lorena Osornio hizo un recorrido por las instalaciones del reclusorio preventivo varonil norte, donde aprovechó para promover el voto en las siguientes elecciones. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia. Este fin de semana llevó a cabo actos de campaña en la delegación Milpalta, donde se comprometió en apoyar al campo y compensar por los servicios ambientales a comunidades agrarias. Mariana Boy, aspirante del Partido Verde Ecologista, este domingo caminó por las calles de la delegación Tláhuac, donde prometió apoyo militar para acabar con el crimen organizado y la corrupción en la zona. Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza, no registró actividades públicas durante el fin de semana. Notimex Ajáras, Ajá-te Ajá-te